Hola, primero que nada, gracias por el apoyo a este canal, segundo, lo que diré en este video será la cruda realidad de este equipo, si este video es apoyado hay comentarios, sugiriendo la misma dinámica a otro equipo no dudaré, en entregar ese video, sin más dilación vamos con el tema, mucha gente de la laguna seguramente, no se explica con claridad, lo que pasó el domingo 16 de octubre de este 2022, en el TSM Corona a la hora de su eliminación, ante el todopoderoso chorizo power, algunos dicen que Santos se eliminó solo porque no metió las que tuvo, otros dicen que el chivander no vale pa' pura verga, y que se la dejaron caer sabroso en el segundo tiempo, a punta de billetazos en el segundo tiempo, otros dicen que simplemente, que los jugadores son unos pendejos, y hay otros que dicen, que el modo revancha solo sirvió para vender boletos, pero déjame decirte que hay una razón mucha más lógica y real, mejor dicho aceptará pero son el principal problema que hizo que en este torneo, Santos no obtuviera la séptima estrella, y estas son las tres razones por la cual Santos fracasó en el apertura 2022, la razón 1 es, la directiva, a ver señor y Galagorri, ya que usted lee muchos libros, y se considera un hombre culto, no le vendría mal esta simple metáfora, más vale comer las verduras antes que el postre, y al parecer usted, hace 4 meses, se comió el pastelito, y hoy está a dieta, así es, no olvidemos que usted en una transmisión en, abro comillas, guerreros a fondo, seleccionó a una cierta cantidad de aficionados a debatir con usted una pregunta, y de paso humilló a un reportero random, y dijo que además de tener la espalda ancha, iba a volver a hablar con su afición después de ese torneo, o solo se refería a ese duet, cuando dijo que hablaría con ellos. Segundo el que reproche a y Galagorri, no significa que también lo haga con gran parte de la afición, exactamente, al igual que este empresario los aficionados de, abro paréntesis de Hueso Colorado, fueron los que contaminaron el ambiente y la actitud de muchos jugadores, obviamente sería estúpido de mi parte decir que fueron todos, y sería más irresponsable si dijera que fueron todos, pero si tristemente en este torneo, si me atrevo a decir que gran parte que son de torneo ni van de mala leche al estadio, pues mejor ni vayan, o los que simplemente van de paseo, los invitan y no están de buenas para ir, creo que no deberían estar obligados a ir, ya que no olvidemos que desde la jornada 1, contra rayados, se hizo también esa actitud, solo con la diferencia de una porra mozándose, del estado crítico de agua del estado de Monterrey en ese entonces, que no se les olvide, o la increíble funa que le quisieron a hacer a jugadores como Correa, que de hecho voy a ese tercer jugadores, si bien acarrearon cosas, por culpa de la directiva, eso no significa, que de cierta manera abandonaran al equipo, por ejemplo Campos, ya tiene la mente en Europa, está muy ilusionado, pero ni el se ha informado, de que tenía que cumplir ese torneo, al igual Félix Torres con su respectiva selección de Ecuador, vayas o no al mundial, espero que tu país le vaya bien en este mundial, pero también recuerda que tienes un club en cual debes jugar, y en el cual dependen mutuamente para triunfar, o no se si tengas en mente en otro equipo después del mundial, como sea debes cumplir tu contrato bien y lo sabes, centanes, no eres un mal técnico tanto que mira, da un paso adelante y si en serio quieres ser un técnico, ponte al tiro, si es necesario con tus jefes, exigirles en los fichajes y en la cantera y sobre todo una idea de juego renovada, con mejor defensa, parece mucho pero es parte de lo que debe que intentar un técnico sin bueno si quieren tener un equipo que va y viene, solo por generar anualmente, y sin importarles como se comporta o lo que opine la foción, está bien, solo significa que realmente, no les interesa, pero bueno que opinas, ¿crees que debería irse fentanes? ¿crees que el galagorri es un mamerto? Comenta, like y una suscribida, si te gusta mi contenido, activa la campanita, para no perder material, que tengan buen día, les ha hablado su hincha villamelón favorito, y hasta la próxima.